hola hola y bienvenidos a un vídeo más en el canal en el día de hoy vamos a realizar el primer unboxing en el canal y especial para mí por supuesto el primero un bolsín para el canal y como pueden ver recibir unas cositas de amazon ya ustedes se estarán preguntando qué hay en el cajón sasazo ese lo verán a continuación y quiero aclararles que solamente va a ser un unboxing es decir que lo que es la review de los productos que están dentro de estas cajas la voy a hacer en vídeos posteriores vamos a proceder con este google abrir las cajitas estoy súper emocionado la verdad es el primer unboxing que tenemos en el canal y vamos a ver ay yo sé que hay en las cajitas por supuesto pues fueron cosas que compré no me lo mandó ninguna marca ya que todavía las marcas no no me mandan nada ya que nuestro canal es súper chiquitico y como podemos ver aquí tenemos un mouse de loite el mouse inalámbrico de loite más vendido gamer por supuesto el g305 en color azul porque el color azul eso lo veremos después porque lo pedí de este color azul a juego lo pedí con con estos cascos los g435 de loite que hacen juego con este azulillo que verán porque todos estos colores y para quién es esto esto no es el mío mi kit de periférico solamente me falta una cosa que es este que está aquí vamos a ver qué hay aquí y éste ven venía esta bolsita este sí les voy a dar un adelanto de lo que es porque no viene en la caja original el porque no viene en la caja original eso se lo voy a explicar ahora esto lo compré renovado y el día que haga la review sobre este producto voy a explicar por qué lo compré renovado y en qué consiste en qué consiste en los artículos renovados en amazon aquí viene descripción del producto y vamos a ver vamos a ver que viene aquí mis cascos señores mis cascos y por lo que veo viene bastante completo había una cosa que vaya si me faltaba eso me iba a matar y son los g pro pero son los cableados no son los inalámbricos estaba esperando esta belleza desde hace mucho tiempo y esto que viene a continuación esto que está en el cajón era lo que más estaba esperando estos audífonos y el monitor claro porque eran para mí los otros dos cosas como no son para mí no estaba esperando mentira si la estaba esperando y bien para hacerle review para el canal pero tenían mucho mucho hay por recibir estas dos cosas vamos a ver que nos esperan en el cajón saso enorme este que tengo acá abajo como pueden ver estoy súper contento déjame estirar esto por aquí buscar el cúter cúter y vamos a proceder a abrir esto creo que es al revés exacto el empaque por aquí vamos a abrir esto gracias amazon por mandarme lo con tanta protección me mandaron una caja dentro de una caja literal van a ver por qué digo esto miren esto échense esto mira esto qué cantidad de cosas trae esto adentro y ya pueden estar viendo ahí lo que me dio mi nuevo monitor para gaming y edición es el samsung odyssey g3 de 32 pulgadas 5 milisegundos de respuesta y 165 hercios una monstruosidad de monitor que es el que va a acompañar mi nuevo setup ah cosa que no lo había dicho todo esto es parte de mi nuevo setup 2022 ya que la nueva que vieron el año pasado esa máquina se la voy a hacer a mi novia que la que está firmando nuestra camarógrafa y editora en algunos momentos del canal y se le voy a acceder a ella y me estoy armando una nueva pc ese es el proyecto que tengo para este año y estas son las primeras cosas que me van llegando ya compré el juego de fanes ya compré el enfriamiento que no me ha llegado por supuesto en cuanto me den todas estas cosas voy a hacer todo esto que estoy haciendo en el día de hoy compré unas tiritas led para darle una toquecito rgb al chasis y luego procederé a comprar fuente el key y la tarjeta de vídeo que quiero dejarlo para último para días de ofertas de amazon y eso para que no me sacaran carlos bueno pero esto es lo que hay por hoy que no quiero despedirme sin antes recordarles que se suscriban al canal que le den like al vídeo que se suscriban al canal que activen la campanita notificaciones para que le avise cada vez que subo un nuevo vídeo al canal que comparten el vídeo con sus amigos en sus redes sociales favoritas tenemos un bolso en el canal primero suscríbete caballero hay muchas personas que están viendo el vídeo los vídeos del canal y no se suscriben suscribiéndose me ayuda muchísimo cuando este canal empieza a monetizar podré comprar muchos más productos podremos hacerles review aquí en el canal de productos que se venda aquí en cuba para que ustedes antes de comprarlo puedan tener una perspectiva lo que están comprando entiende entonces nada me despido una vez más nos vemos en el próximo vídeo chau chau